Una gran costumbre, que cuando salimos preparamos los motores Se jala el manuelón en la naranjona Y mi compa Enrique ya prendió la cherocona Se mira a cerrear la vitara negra El Alán y el Vito, dos carnales que dan guerra Unos que se van y otros que los paran Como al compa Orlan que ya lleva varios tickets Para el compa Julio y para los chinitos Les mando un saludo y esta va hasta San Isidro Se van a la recta, se arma la carrera El Alán y el Bm no miran la competencia Y no se confundan que no es una pane Es un G.P.I. y la toa y el compa Juanito Y si no me creen, aguas con las patas Se activa el fonazo y también el compa Camacho Cuenta la leyenda que hoy este es un dado Pero no se crean, no más es por alisado Allá por la Liber se la pasa el Jerry Y de vez en cuando lo miramos en la Chero No crean que se me olvida mandar el saludazo Para el taxista y el vizca Durango Si quiere saber que con tu soy corrido Pregúntenle al compa Vallito Martínez